Bogotá se prepara para ser la capital de la palabra. Actores de doblaje, locutores, cantantes y apasionados por el arte vocal tienen una cita con la quinta edición del festival iberoamericano Viva Voz. Estuvimos con ellos. Tres, dos, grabando. En un reino no muy lejano, vivía una princesa que escapó de su malvada madrastra. En personajes animados que amamos, en campañas publicitarias que nos impactan, en protagonistas de series y películas de países lejanos que parecen hablar como si fueran de aquí. La voz está en todo. Lo que no saben muchas personas es que en Colombia ya hace más de cuatro décadas, hace más de 40 años que se hace doblaje. Los asistentes del festival podrán escuchar, sentir y dejarse llevar por las voces más impactantes del planeta. En charlas, conferencias, shows en vivo, interpretación, actuación, castings, audiciones. Este festival abre las puertas a todos, desde los curiosos hasta los futuros talentos. ¿Pero qué tan difícil puede ser el doblaje? Lo primero que hacemos en el doblaje es como ver la escena y estar seguros dónde vamos a entrar y tener bien seguro el diálogo. Y una vez aceptado el reto, no tenemos escapatoria. ¿Eres un humano? Digo, sí eres un humano, ¿verdad? Es que eres algo pequeñito y... Una cosa muy importante es hacer conciencia del aire. Para quien se anime a conocer más sobre este apasionante mundo, va a ser una programación muy interesante que tiene una parte gratuita del 1 al 4. Será 10 días de encuentro con locutores, actores de voz, presentadores, periodistas, comunicadores, en general todas las personas que se interesan por usar su voz. ¡Alto! ¡Suéltelo! Del 1 al 10 de septiembre, en las calles, los escenarios y en cada rincón, la voz será la protagonista. Espera, espera, vamos en orden. ¿De dónde vienes? ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo!